Esta mañana se registraron asesinatos en Soyapango y en la capital. En ninguno de los casos se reportaron capturas. Un vendedor de productos lácteos fue asesinado esta mañana cuando se encontraba con su compañera de vida antes de iniciar sus labores sobre la calle La Unión entre el Boulevard del Ejército y la calle antigua Soyapango. Sobre este crimen se desconocen los móviles. Los sujetos vinieron y le dispararon ayer al señor este, ya fallecido. La víctima fue identificada como José Armando Esquivel Hernández de 29 años de edad y deja en la orfandad a una niña de 4 años. Otro asesinato sucedió sobre la décima calle Poniente en esta capital. La víctima, una persona adulta mayor, quien se ganaba la vida haciendo viajes en su pica. 5.35 de la mañana. ¿Qué es lo que se conoce? Los sujetos pasaron una motocicleta y le dispararon al señor. La víctima que presentaba varios impactos de bala fue identificada como José Carlos Gómez de 60 años de edad. Fidel Tolosa para Tele2.